hola mis doles como están bienvenidos al canal hoy día les traigo un videito un pequeño vídeo rápido y breve probando esta base que compré en la farmacia bueno es la primera vez que encuentro de maybelline la fit me pero es la mate así que vamos a probarla a ver qué tal porque bueno yo la voy a probar delante de ustedes pero yo ya la había probado este y la verdad me gustó mucho así que quiero pues mostrarles cómo la uso esta base tal vez ustedes la tengan y como no es tan cobertura full tal vez podemos tener algunos truquitos pues para que para que nuestra base pueda como que cubrir lo suficiente y más cuando la vas a utilizar para noche pero esta base sí siento que la puedes utilizar para el día así que yo compré esta base de aquí en la farmacia que es la fit me y yo compré en este tono que es más oscuro bueno que está más oscuro que mi tono pero igual yo a la hora de aplicar y con el corrector y los polvos y todo eso este como que se nivela a mi tono así que yo voy a estar utilizando para hacer mi preparación por ejemplo ya me limpio el rostro este lo que hago también es utilizar esta loción de aquí es un make up primer de aquí que es con silicón el silicón free dice dice que no tiene silicón pero dice que hace que tu piel luzca bonita y natural así que esta de acá es de yc collection y también la voy a estar aplicando ya con la cara limpia lo que vamos a hacer es preparar nuestro rostro para ver cómo es que queda y vamos a hacer con unos ligeros masajes aquí se hace hasta que juega así que me disculpan chicas que si ustedes escuchan los ruidos de ella pero ya está que garra mis labiales de muñeco y se pone a jugar bueno vamos a hacer como unos ligeros masajes y ustedes van a ver el cambio que da el rostro la verdad a mí sí me me agrada de eso de hacer masajitos porque es muy bueno para relajar nuestra piel bueno ya que tenemos esto ven como se ve la piel como que más humectada no se ve como que reseca eso me gusta este los dos primer que yo utilizo es el de lur que lo tengo por aquí no sé por acá se me ha hundido mi cajoncito pero yo utilizo este y el de lur tengo esos dos primer que estoy utilizando hasta el día de hoy y me han funcionado súper bien vamos a estar ocupando el primer de juda ya que no encuentro el otro sino que como tengo un cajoncito donde he puesto todo solamente lo que es del rostro y no lo encuentro ahorita vamos a ocupar este primer lo que hago es mezclarlo muy bien y también hago como unos ligeros masajes en la cara y también en lo que es la parte de la frente ahí me gusta hacer mi rostro después de hacer los ojos porque de esa manera me concentro más y ya como ya hice el ojo pues ya lo dejo ya de otra manera la verdad porque si llevo mi rostro y yo sé que me voy a tardar en el rostro para que después después por ejemplo me hago el rostro me hago los ojos y me manche en la cara y no me digo quiero eso entonces para eso mejor prefiero hacer mi rostro después bueno ya aplique mi primer y aplique este otro primer que este de white collection pueden ver ustedes como deja la cara como que más hidratada me encanta como deja se ve como que una frescura muy bonita y bueno ahora voy a estar utilizando esta base esta de aquí es en el tono 330 esa fue el tono que yo agarré y vamos a ver qué tal bueno como les dije la base si la siento como que un poquito oscura pero a la hora de poner el corrector y todo lo demás queda muy bien sasha está que me hace un desastre por aquí no sé qué está haciendo porque como tengo la cámara y las luces aquí no veo por el otro lado no esta base si esta vez viene diferente porque el año pasado más o más de un año atrás probé otra pero no era la mate y venía sin esto solamente venía el tapercito así de vidrio y no tenía este de aquí para estar sacando la base sólo que me agrada en esta ocasión que lo han cambiado de esta manera y tiene aceite también esta base pero tiene lo normal no tiene como que demasiado pero este la base no es no es que digamos completamente mate 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 pero sí como que no se ve como que tampoco tan brillosa así que como que lo normal no porque hay bases que sí son mate porque hay bases que se llega como que a secar y eso también a mí a mí me encantan más esas bases pero estas bases también las uso más para mis tutoriales y me encanta la verdad siendo sincera sacarle provecho a las bases aún sea mi tono no igual yo trato de sacarle provecho bueno aquí ahorita tengo andré que le estoy dando de lactar y como pueden ver la base se ve como que más oscura ustedes pueden notarla pero siento yo que a la hora que lo voy difuminando siento como que ya se acopla o como que se llega a poner a la misma a la misma tonalidad pero la base sino sincera no es una base este súper pesada eso sí me agrada de la base porque tampoco a mí me encanta el maquillaje pero tampoco no me gusta tener que ponerme 20 kilos de base para que mi cara se vea como decir saludable o bien no entonces tampoco tampoco acá tengo andré que se hace el disforzado ok ahora sí pueden ver ustedes que la base no está tan brillosa ni tan mate tampoco porque en unas partes se ve que se ve un poquitito nada más el reflejo de la luz como pueden ver pero me gusta que cubra lo suficiente no sé ustedes miren 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 ahí acá tengo a mi compañerito que se las voy a enseñar ahí está mi compañero está súper gorda en el parásil de coqueto bueno chicas ahora lo que hago comando lo tengo aquí porque quiere estar de asistente el día de hoy mi amor hoy ya quiere estar de asistente él es mi mini asistente que me va a estar pasando los productos dice ahí está miren que tiene mi corrector en la mano hola corazoncito que me va a ayudar hoy día tú me vas a ayudar ya vamos bueno como ustedes pueden ver a mí me encanta la base tal como está ahorita como para diario me gusta pero pero para por ejemplo pero para mis vídeos y mis fotos que son más producidas lógico que sí quiero que se vea como que más así como que mucho más trabajada la piel entonces para eso voy a ocupar mi corrector estos son de juda y pueden utilizar cualquier otro uy dios de que se desespera y vamos a aplicarlo aquí no precisamente tengas que utilizar tantísimo corrector para que luzca muy bien tu rostro con lo que yo la verdad aplico solamente en esa área y me encanta que patalea chiquito y vamos a agarrar una brocha que sea sintética para difuminar lo que es nuestra nuestro corrector voy a agarrar este de aquí de su color y voy a aplicarlo aquí y le vamos a dar esa forma triangular y vamos a agarrar esta área que vamos a hacerlo rápido bueno ahora ya que difuminé un poco el corrector difuminamos las orillas con la brochita que hemos aplicado la base la base sí se las recomiendo bastante a mí sí me agrada la base siento que es una base que está al alcance de muchas chicas no es una base súper cara ni nada y me costó creo como 1600 yenes que equivalen con unos 15 dólares tal vez así para lo que yo hago otro paso para que mi base quede con que bien 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 así sin necesidad de poner mucho bueno esta base como les digo si me me gustó bastante utilizo mi polo fijador de bisú ok yo este la usé todo el día en la base y me gustó porque no sé no esté no se me quitó o sea me duró bastante lo suficiente en la piel ahora lo que yo hago aquí es matificar todo y sellarlo porque como la base no es completamente mate 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 entonces lo que hago aquí es este ponerla aún mucho más mate y sellarlo para que me dure más tiempo este polvito de acá de bisú es una maravilla a mí yo adoro 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 los polvos sueltos y más este de aquí que es de bisú me encanta porque es translúcido ok lo como ustedes pueden ver aquí lo que hice fue difuminarlo con la misma esponja que siento yo que queda mucho más bonito ahora chicas voy a hacer mi contorno y regreso ok para que ustedes puedan ver el resultado pero ahí como ustedes ven ya más o menos así es como lo puse bueno mis bolsas es como queda lo que es la piel ustedes pueden ver que yo no apliqué mucho mucho corrector ni nada o sea lo suficiente nada más apliqué y la verdad me gustó mucho como quedó siento que cubre lo suficiente la base la verdad no hay necesidad de que tengas una base dior chanel para tener un rostro súper bonito cuando a la hora de maquillarte siento yo que hay que saber nada más como combinarla o tal vez como sacarle provecho a las bases pero esta base se me gustó bastante a pesar que es de farmacia me encantó muchísimo y espero que a ustedes también les haya gustado y si es que ustedes las tienen díganme cómo la usan o si les funcionó o no les funcionó pero a mí sí me agradó mucho me gustó y sub y la recomiendo un montón pero yo quería mostrarles a ustedes cómo la estoy utilizando porque ya leo ya le he usado anteriormente incluso para salir como les dije para salir solamente le aplicó sin corrector que el área de acá pero para mis fotos y mi vídeo si lo aplico porque si ustedes saben que hay que salir más más probadas y en los vídeos en las fotos pero cuando es para el día a día pues solamente aplicó la base y lo y el polvo y el rubor así que bueno espero que les haya gustado cómo ha quedado el rostro y nos vemos hasta el próximo vídeo chicas me encantó esta base y bueno si tú lo usaste coméntame aquí abajo qué tal te fue así que nos vemos hasta el próximo vídeo